Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Empezando por... no. Lo del título no es cierto, pero se suponía que ese era el título original de este video. Aquí les va la historia. Antes de empezar con este video, ya saben, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por comentar en mi anterior video. Te mando un besito. Y ahora sí, vamos a la historia porque... El título del video es lo que quería hacer originalmente, pero... No pude, amigos, no pude. La verdad es que sí tuve el cabello sin lavar, pero solo fueron dos semanas. Primero quiero que entiendan el por qué hice esta locura o experimento. Bueno, para mí era un experimento. Así como me gusta hacer videos, yo soy fan de ver videos. En uno de estos días de cuarentena me aparece un video en mis sugerencias que decía No me lavo el cabello jamás. Era en inglés. Y me dio curiosidad, entré y bueno... ¿Qué les puedo decir? Esta chica era... no quiero juzgar, pero por su vestimenta, ambiente en el que estaba, o sea, el cuarto en el que estaba grabando, Se notaba que era una chica de estilo minimalista. Ella explicaba que no se lavaba el cabello porque... Porque sí, porque no lo necesitaba. Porque sí, que los químicos hacen que como que el cabello produzca más grasa, entonces por eso tienes que usarlos. Y bueno... Y en cierto punto me convenció. No me convenció del todo, pero quise probarlo. Hoy es el primer día. Siento el cabello un poquito, o sea, como que normalmente si me hubiera bañado con shampoo, creo que no estuviera así. Pero no está así como que tan, tan grasoso. Es tan normal. Mi cabello es grasoso. Pero igual, obviamente, como esto es una transición de un día para otro, no va a dejar de ser grasoso, ni va a estar como que súper bien. Y hoy es... Me perdí en el tiempo. Ayer, 6 de abril, comencé este experimento. Así que vamos a ver cómo me va. Y bueno, sí, al segundo día todo normal, porque obviamente estaba empezando todo. Mi cabello de por sí es grasoso. No dura ni dos días sin lavar. Decidí seguir con este experimento, aunque a la primera semana ya lo sentía horrible. He pasado casi una semana desde que no me he lavado el cabello con shampoo. Los últimos dos días he tratado de bañarme como que con agua caliente, porque siento que eso va a disolver la grasa y no sé. Pero no se funciona. Realmente yo sentía que no me estaba bañando. O sea, yo me bañaba todo normal, el cuerpo y todo, pero no sentí el shampoo. Era como que... Pero bueno, decidí continuar. By the way, este makeup look es el foxy eyes. Les dejo el tutorial por acá, para que lo vayan a ver si les gusta. Cabe recalcar que obviamente hice este experimento aprovechando que estamos en cuarentena y que no iba a salir. No iba a ser esto así nomás con la vida cotidiana. Hasta cierto punto anhelaba que esto funcione porque tal vez el hecho de no lavar el cabello tal vez produciría menos grasa y sería como que ya mi cabello se normalizaría. Porque como les digo, mi cabello es bien graso. Pero sí vi unos resultados que ya les voy a contar más adelante. Seguí con el experimento, no me lavé el cabello por la siguiente semana. Un update a mi bañarme. Estoy así de lavarme el pelo con shampoo, entonces ya no aguanto. No siento sucio demasiado y hoy son dos semanas exactas. Espero continuar, creo. No sé, es probable que no lleguen el demasiado duro, como grasoso, feísimo. El día que se cumplieron las dos semanas, estaba exhausta. Dije, no, necesito lavarme el cabello y no aguanté más. No voy a completar esto. Ahorita estoy mojándome el cabello y siento hasta ya las puntas grasosas. O sea, no, fatal, horrible. No puedo, no puedo, no puedo más. Me tengo que bañar con shampoo. Se acabó el experimento. Y me lo lavé. Y ahí se acabó el experimento. Me acabo de colocar el shampoo normal, como siempre lo hago. Ni siquiera hace espuma y esto es por la grasa. No sé si se han dado cuenta, pero cuando tienen el cabello más grasoso, necesitan como que más shampoo para que les haga espuma y todo. Y literalmente, o sea, no hay espuma. Fracasé. Pero aquí van mis conclusiones. Después de que me lavé el cabello después de las dos semanas, de verdad sentí, creo que no me lo lavé después como de dos días y medio. Y wow, no sentía mi cabello tan grasoso como antes. Y puedo decir que hasta hoy ha bajado un poco la grasa. O sea, al menos después de que me lo lavé por primera vez, después de dos semanas, lo sentí súper bien. Así de que no tan grasoso como antes. No sé si esto haya sido consecuencia por esto que hice, pero súper bien. Y hasta ahorita tampoco lo siento así como que tan grasoso. Entonces no sé si tal vez deba de dar estos breaks de shampoo más a menudo. No lo sé. Otra cosa que puedo decir es que no sé por qué mi hermano no lo notó o no sé, nunca me dijo nada. Pero de todas maneras, como yo sentía el cabello grasoso, me lo lavaba todos los días con agua. Comencé a lavármelo más como con agua caliente porque como el agua caliente diluye la grasa. Sí sentía diferencia. O sea, cuando me lo lavaba con agua caliente, apenas me enjuagaba el cabello, no se sentía mal. Duraba como que con buena textura hasta el día siguiente. Ya de ahí sí, ya sentía como que a esa hora sí ejercicio. Entonces después de hacer ejercicio o antes de dormir, me lavaba nuevamente el cuerpo y el cabello. Así como les digo, solamente con agua, nada más. Un dato que la chica esta daba en su video es que podías lavarte con bicarbonato de vez en cuando. Una vez a la semana creo que ella lo hacía. Pero yo no le veo sentido a esto porque se supone que no te lavas el cabello. Pero eso yo no lo hice porque no tenía bicarbonato, así que no puedo opinar por ese lado. Les voy a dejar el video de esta chica aquí abajo para que ustedes vean lo que ella decía y todas esas cosas. Y si ustedes lo quieren poner en práctica, yo no sé. Yo solo les estoy dando información. Les estoy contando mi experiencia de lo que pasé. En resumen, en conclusión, sí cambió un poco mi cabello. Lo siento menos grasoso. Y eso es raro. Así que no sé a quién culpar de eso. Tal vez eso o no sé. Porque no he hecho nada diferente más que no haberme lavado el pelo dos semanas. Esa es toda la historia básicamente. Espero que no me juzguen. Esto fue solamente un experimento porque quería saber si de verdad servía o no. Qué tan bueno es lavarse el cabello con shampoo todos los días y dejar de hacerlo. Pero desde mi consideración no lo volvería a hacer. Lo que sí haría sería dejar más espacio entre lavadas. Porque sí noté una mejoría con la producción de grasa o de sebo en mi cabello. Quiero ver si dejando más días va disminuyendo la producción de sebo y deja de ser tan grasoso. Podría ser. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante. No lo sé. Hasta para mí es raro este video. Ya saben amigos yo soy loca así que cualquier cosa rara que vea y me dé intriga yo se los voy a compartir y lo voy a poner a prueba. Entonces no olviden dejar un like a este video si les gustó. Suscribirse abajito y prender la campanita de notificación para que les llegue cada vez que subo un video. No olviden que subo un video todos los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos horario indefinido. Porque ya saben que soy muy ocupada amigos. Pero aquí estoy grabando y editando videos para ustedes. Así que lo mínimo que pueden hacer es darme un like. Por favor. Ya le diste like. Y ya te suscribiste. Yo los veo en un próximo video y les mando un besote. Chau.